Como cada semana en Por el Aro, repasamos lo mejor de las estrellas de la NBA en las redes sociales. En el número 5, los Golden State están empeñados en poner nombre de superhéroe a Stephen Curry. Tienen dudas entre el hombre Andorcha y Iron Man. En cuarta posición volvemos atrás en el tiempo y así eran hace unos años Stephen Curry y Clay Thompson. Hoy la pareja estelar de los Warriors dispuestos a hacer historia. En el número 3, los Miami Heat cambian la fachada en la America Airlines Arena para celebrar el cuarto MVP de LeBron James. La segunda posición es para esta empresa de carteles electrónicos de Chicago que apoya al equipo de la ciudad. Primero apagando el fuego de los Heat y después a Nate Robinson, a quien Dios le bendijo con mucho corazón y poca altura. La medalla de oro de esta semana es para Damian Lillard y su baile para celebrar su premio como rookie del año.